¿Quién se fue? Eres una traidora. ¿Por qué me hablas así? Porque me acabo de enterar. Sé todo sobre los diamantes rosa. ¿Qué pasa aquí? Aquí tu mujercita que escondió un secreto y lo acabo de averiguar. ¿De qué está hablando José Ignacio, Raquel? ¿Qué es eso de diamantes rosa? Es la historia de una niña la que abandonó a su madre.